Para la universidad es reforzar lo que ya sabemos, es una universidad de calidad, que sus programas educativos tienen un reconocimiento externo a la misma institución y esto es gracias a la formación de los alumnos. Este es un indicador más que mide el conocimiento adquirido de los alumnos al egreso de la licenciatura correspondiente y por supuesto esto también representa un mayor compromiso para que todos nuestros programas educativos puedan tener este tipo de reconocimiento. El día de hoy estamos recibiendo por parte del Centro Nacional de Evaluación los reconocimientos que tienen que ver con el desempeño sobresaliente que tienen nuestros egresados en el examen del EGEL CENEVAL. Se llama el indicador del IDAP y es mejor conocido como esto. Y hay tres niveles, se otorgan el nivel 1+, el nivel 1 y el nivel 2. Me parece a mí que es importante que esta universidad informe a su comunidad cómo están saliendo nuestros egresados. Ahorita aproximadamente se entregaron reconocimientos a 18 programas educativos, me parece que todavía hay una brecha importante por recorrer, sin embargo creo que es digno de celebrar cada vez que tengamos aumento en nuestros indicadores y el día de hoy es eso, dar educación superior de calidad. Y la mejor forma de demostrar que tenemos buena calidad es con las acreditaciones, pero también con el alto rendimiento del IDAP.